Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano y otro es mi punto débil por eso no la debo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella quiere la calma, no se conforme, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa, baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan, me lo mama la mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio, después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata Perdiando el sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil Y por eso no la leo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no lo entiendo es suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Pero voy a hacer falta aquí para ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquí no solo Y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te martillo Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hue puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que dico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir el amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que dico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir el amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo Yo te hace tiempo Renta el espejo Yo linda es lo que la hace para allá Yo te hace tiempo No me gusta Yo te lo hago Eso es lo que yo Baila 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 Gracias por ver el video.